Este es el bonito, dice el 190 Dice, las medidas de centímetros de los tres lados de un triángulo rectángulo son tres números naturales consecutivos Calcula el perímetro del triángulo Vamos a ver, tres números consecutivos, ¿cómo sería? Aquí, aquí, más de un cuadro, ¿no? Sí Ya deberíais saber, si no sabéis, lo digo que la hipotenusa Sí, pero que tiene que ser más grande de los tres O sea que aquí este tiene que ser X más 2 Y como lo he dibujado X sería este Y X más 1 la base Entonces Me queda algo muy bonito Pitágora que decía En un montón de cosas Sobre todo cuando lo pisaban el de gordo del pie Tiene que hay unos cabreos O las zapatillas esas Ahí, lo han herdeo, lo pisaban Pitágora decía que La hipotenusa al cuadrado En un triángulo rectángulo Era Un cateto al cuadrado Más el otro cateto al cuadrado Entonces yo se lo tengo que sustituir La hipotenusa es X más 2 Un cateto es X El otro cateto es X más 1 Me salen productos notables ahí A tome T Cuadrado del primero Más cuadrado del segundo Más el doble del primero por el segundo 2 por 2 por X 4X Igual a X cuadrado Más cuadrado del primero Más cuadrado del segundo Más el doble del primero por el segundo Yo puedo pasarlo Otro para la izquierda Y voy a pasar Otro para la derecha Y ya os digo que va a dar 3 y 4 Va a dar 3, 4 y 5 ¿Eh? Tengo poderes ¿No? No hay problema Yo sé lo que va a dar antes Que tengo poderes De precognición Quedaría el chorizaco S Aquí queda X cuadrado 2X cuadrado Menos X cuadrado X cuadrado 2X menos 4X Menos 2X Menos 3 Pues esto da 1 Menos 2 Menos 3 Da 3 Y menos 1 Menos 1 no Mucho no ¿Ya no? Bueno, es que yo lo paso A todo para la derecha Son las chulerías Que yo hago Pues entonces aquí Me va a dar negativo Y no me gusta Que me dé negativo Entonces yo lo paso A todo para el lado Que yo vea Que me va a dar positivo Que me gusta más Me sale más fácil No, más 3 Tiene que dar Menos X cuadrado Más 2X Más 3 Si lo haces al revés O sea, si pasa esto Para acá Te tiene que dar Menos X cuadrado Más 2X Más 3 Pero el resultado Te va a dar lo mismo Peléate un poquito Como he previsto Daba 3, 4 y 5 Tengo poderes ¿Se puede mirar las soluciones? No Lo he pensado un poquito Con mucha experiencia Y mucho trabajo Al final parece Que te salen las cosas Lo que pasa es que tienes poderes Pero no los tienes Es una cuestión de práctica Y esfuerzo